Hola ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Hola gente del canal Esto es Hola gente del canal, esto es Mi Pell City Cuidado con el micro Hola gente del canal, esto es Mi Pell City Tienes que poner cara de muñeco, sabes como hacerlo, no? Así Venga, empezamos Está grabando con el Rexy, venga 1 2 y 3 Hola gente del canal Esto es Mi Pell City Pues bueno, más o menos no ha quedado mal No ha quedado mal, no ha quedado mal Estamos con nuestro especial Halloween Como todos los años, pues bueno, este año pues Estamos toda la trupe, hemos podido estar los 4 y os vamos a enseñar un montón De juegos relacionados Con Halloween, están por ahí No es más, pero no digan nada Hasta que lo saquemos, es secreto, no? Es sorpresa, es sorpresa Bueno, lo primero, y aquí que me veis que parece que voy No sé, con mi chilaba y mis ojos pintados Y tal Mi copa Mi vela Este año ha sido De cultista De cultista Para convocar a Cazulo Pero bueno, como no tengo Cazulo, pues me he traído estos monstruitos que tengo por aquí La voz, no la estoy haciendo a propósito, es que estoy afónico Un esqueleto A ver como salen los micros lejos Un esqueleto Un esqueleto, a ver como sale esto, porque los micros están fijos sobre la mesa Vamos a ver como se escucha Bueno, empezamos por Paula, Paula de que vas? Yo? De Diablo De Diablo Rojo De Diablo De Diablo De Diablo Rojo De Diablo Lucas, de que vas? De payaso así No, de payaso no No, de payaso no va No va de muñeco ventril, loco Asesino Mira, fíjate la boca, ensáalo de la boca Mueve la boca como muñeco ventril, loco Como se mueve Y pon postura de muñeco, como ensálevante, que es terrorífica Y así con la cabeza de la A mi me da mucho miedo, yo te encuentro tirando al pasillo de casa y te me da miedo seguro Y aparte con un cuchillo, no? Eh, una arma Esta noche ha amado un susto a tu madre Como, como que a matar a alguien Venga, cuidado con el mismo Emma y tu de a que vas? Di solo a la cámara Pensando, pensando De la reina de corazones Tu tienes que decir ahora, que le corten la cabeza Así Con tu tridente Bueno, con tu tridente Que le corten la cabeza Que le corten la cabeza Era malisima la reina de corazones, me da miedo Bueno, pues Disfraces aparte Que suave estoy Vamos a empezar, vamos a repartirnos los juegos para enseñarlos, no? Hemos buscado 10 juegos que son monstruosos Todos nos han llegado este año Y lo vamos a enseñar, vamos a empezar del más pequeño al más grande ¿Os parece bien? No, todos no, papá No lo digas Suquireto Cuando salga lo dice Empezamos por este Este es de monstruos Es más, explícalo, te enseño eso en la cámara para que lo vean Se llama Mixit Mixit Y es un juego de Zacatruc Que trae también Brain Picnic Un juego de cartita Muy fácil Para niños Donde tenemos que ir construyendo unos pequeños monstruos ¿Quieres abrirles y enseñarles? Esto lo tiene que haber llenado, creo yo Pero bueno ¿Te ayudo? Vale Es un juego así muy bonito Con unos dibujos muy amables Y aquí tenemos los monstruos Papá, en realidad como son muy amables No es tanto de... Sí, un poco de Halloween ¿Ves? Esas son las galletas que ganan Ah no, esos son monstruos Y aquí tenemos las partes de los monstruos que van saliendo Las cabezas Los cuerpos ¿Vale? O las piernas No sé lo que era Aquí también hay los cuerpos que están por aquí Hay cuerpos ¿Por qué no me juego a esto más veces? ¿Por qué? ¿Por qué? A mí... ¿Por qué? A mí... Siempre... Pierdo No me gusta, ¿vale? No me gusta No te gusta perder, ¿no? No Ni me gusta ese juego ¿Por qué? Sí, soy muy seguro Los pequeños no me gustan Te gustan los juegos grandes, ¿no? El micro déjalo, Emma Como el de Pokémon que no has dejado Sí, es como te digo Este es el vídeo más difícil que hago en todo el año Ya Vale, lo vamos a poner aquí para que se vea, ¿vale? Y no se pueda tocar ¿Se ve bien? Vamos a echarlo un poco más para atrás A... El otro Vamos con este Este es su Adama o a Luca Este es el que te... Te llegaron en... Los rayos No Me lo dio... Me lo dio... Yo... No cumple No Sí Fue... Franky 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 es un juego muy especial Que trae la editorial GDM Que consiste al final en que, Lucas, que tienes que hacer Puedes abrirlo si quieres con cuidado con el mismo Vamos a quitar la arma esta de aquí Eh... Enseña lo que trae Eh... Enseña lo que trae Enseñale a la cámara que lo vean Tiene... Tiene... Tiene gomitas para... ¿Gomitas? ¿Gomitas? ¿Gomitas o...? O hilo Son hilos Tiene gomitas para ir cosiendo las partes del cuerpo, no? ¿No? Hilo... Para coser las partes del cuerpo Ah... Entonces, tenéis esa plantilla que es el cuerpo Son los monstruos, ¿no? Y tenéis que ir cosiéndole con estas cuerdecitas Sí Haciendo unos patrones Con estas Vale, ahí tenéis un Frankenstein Y lo que tenéis que poner son los brazos y las piernas Enseñad lo que significa Mira, está un lobo Los brazos Un Frankenstein Y los que toque Hay que hacerlo Otro... Una loba Un... Hay más, pero no sé dónde está Aquí Estos son los pies Un vampiro, una vampira Y tenéis que poner las partes del cuerpo Enseña las partes del cuerpo Y... Y... Estos son los pies Piernas, brazos, ¿no? Hay piernas, brazos... No sé si yo podré acabar este vídeo, yo no lo sé Mira Estas piernas son de... Del zombi... Ay... Guarda... Ay... Guarda... No acabo, no acabo seguro A ver, ¿estoy vivo? Sí Venga Seguimos Siguiente juego Esto lo explico yo, ¿vale? Otro juego Aquí le era el Franky Este era el hermano mayor Que es... Frankestein Un juego de la editorial Last Level Game Que nos lo hicieron llegar a lo largo de este año Y un juego al final Donde tendremos que hacer un... Un deck building Una construcción de mazo Donde tendremos que ir obteniendo Las diferentes partes del cuerpo Para ser nuestro monstruo de Frankestein En definitiva Nosotros éramos el... Frankestein Pero el que lo fabrica No el monstruo ¿Vale? ¿Se llamaba? Frankestein Por eso se llama el monstruo de Frankestein Ah... ¿De verdad que no lo sabía? No ¿Que pensabas que se llamaba Alberto? Por ejemplo No, Alberto no Es el monstruo de Frankestein ¿Vale? Tenemos unas cartitas A ver Vamos a dejarlo por aquí Tenemos unas pantallas Donde tenemos que ir escondiendo Las cartas que vamos obteniendo Las monedas y tal Moneditas Y después tenemos cartas Lo guay de este juego Es que además de las cartas Además de los órganos Y de las cosas que tenemos que ir montando De nuestro Frankestein Tenemos unas cartas especiales Que son de la muchedumbre De la riot Que vienen a por nosotros El pueblo enfadado Pero bueno Tenemos corazones Está bastante chulo ¿Vamos a guardarlo, Emma? Vamos a ver Es que ahora viene otro puesto Está más garrita Ponedlo delante Ponedlo como habéis puesto el mixi Ponedlo de pie ¿Vale? ¿Te ayudo? Está más garrita Las pantallas están guay porque son gorditas Son pesadillas Que tapen a Paula ¿Qué? Que tapen a Paula Que tapen a Paula Que tapen a Paula Que tapen a Paula Vamos a poner el Frankestein Aquí ¿Vale? Dame el mixit Que lo vamos a poner aquí encima El mixit Coloca el mixit Aquí encima Se te ve Paula perfectamente ¿Vale? Para que tapen a Paula No, no se toca Venga Siguiente Lucas Yo como voy a saber Cómo se explica ¿Te lo explico yo también? Sí Zombie Team ¿De acuerdo? Ha salido este año El hotel editorial Scorpion Más que En español Lo edita Asmode ¿Vale? No se te veía casi Enma tú por aquí en medio En español edita Asmode Es un juego En el que seremos adolescentes Llegamos a avanzar respecto al primer juego Y sigue la horda de zombies Que vienen a por nosotros Al instituto en este caso Cambio un poquito respecto al tablero original ¿De acuerdo? Porque en este tablero Pues Las clases en vez de estar en el centro Que siempre nos permitía movernos más fácilmente Están separadas Y después tiene algunas opciones más Como unos obstáculos Sigue con el modo Evolution No es un legacy Pero sí es verdad que tiene una historia que contar Poder volver a jugarlo Pero no es un libro que vas completando Este es el zombie Ese es el zombie policía Vale Es que los grandes grandes son los vuestros Yo sigo explicando ¿no? Os enseño Lovecraft ¿Vale? Aventura Z Este es el primer volumen Ahora mismo ha salido el segundo volumen Que se llama Héroes Eh, pero quizás este tiene una temática más de Halloween Ya mismo no se os ve, pequeño Lovecraft Es un juego Tipo Legacy Un juego narrativo Que cuenta la historia Lo han comparado mucho con Mansiones de la locura Pero Yo creo que no es conveniente Porque esto sabemos que son Una historia de De dos aventuras ¿de acuerdo? Con unos standees que se van moviendo Un juego Eh De uno a dos jugadoras Y se disfruta también en modo solitario No está perdiendo Me quedó Lucas Eh Se disfruta también en modo solitario Y Y Yo creo que un juego muy recomendable Es un precio contenido Esta primera edición Tenía algunos fallitos Que han sido depurados yo en la segunda Y como ya os digo Es un juego que trae Zacatruz ¿vale? Y su autor Silvestre Pastor ¿Cómo vais? Bien ¿Vosotros colocamos? Tenemos que dejar Espacio A ver No cabo No cabo Se dice No cabo No cabo Es una cuerda Vamos a enseñar Este Este si sabe jugar todo ¿Si? Si A ver es como se llama Antes de sacarlo No se como se llama A ver cuenta A ver si la gente lo sabe Cuéntaselo a la cámara de que es el juego Yo te lo enseño y vas a tener que contarlo No digas el nombre De que va Lucas A ver si la gente lo adivina Es De magia Es de Y también De pócima De pócima De pócima Y ahí hay una pista grande ¿Y que tienes que hacer en el juego misma? Que si tocan las mismas Pues entonces las pones Exacto Bueno Esto es Pócima y bravaje Ya lo conocéis De acuerdo Uno de nuestros favoritos Paula Tu si sabes jugar este bien ¿verdad? Si Es un put your luck ¿Que es lo que tenemos que hacer? Es como tu propia pócima Por decirlo así Como una marmita ¿no? Como la de hacer yo vale Y vas corriendo de una bolsa Sin vela Si Si Toca lo mismo O te vas subiendo el punto así O O quitando Al final tiro la vela Arden las talarañas Vale Es un juego Es un put your luck ¿de acuerdo? En una bolsita Vamos metiendo unas 3 pizcas E iremos añadiendo pizcas buenas Según vayamos pasando niveles ¿no? Según vayamos pasando a rondas Cuantas más pizcas buenas tienen Mejor probabilidades Vamos a ir sacando Hasta que Pluto y nuestra marmita ¿no Lucas? Si Aquí si ganas ¿verdad? Si Algunas veces y otras no Pero ¿Que ganas más o pierdes? Eh Yo siempre piedro Eh A la mitad A la mitad A la mitad A la mitad Yo siempre piedro Con este Vale Vamos a enseñaros una novedad Que acaba de salir en español ¿de acuerdo? Eh Que le trae una editorial española Que lo trajimos de Alemania Pero creo que ya está a la venta ¿vale? Es un juego de la editorial Atom ¿Ustedes no lo habéis jugado vosotros todavía? Yo si Pum ¿Cómo vas a jugar este? Es imposible Sin tu Sin tu Vale Dedalos Dedalos es un juego el típico laberinto del Minotaur Donde somos unos aventuraros que están en el laberinto y tendremos que huir Es un juego familiar no me cansaré de decirlo Que si viene algún monstruo tenés que ir ¿No lo habéis visto? Vamos a sacar el monstruo para que lo vean A ver Lo sabía Está sin abrir eh Es un monstruo A ver mira se enseña el monstruo Y estas son las personas ¿No? Esas son las personas Esas son las personas Es el grande El grande y el monstruo ¿vale? Muy bien Pues eso tenemos una bolsita donde iremos sacando los setas Iremos construyendo el camino para que nuestros héroes se vayan escapando Pero a la vez también iremos facilitando a los otros personajes para enfocarlo hacia el monstruo O cortarle el paso y tal Es un juego bastante interesante Enséñalo la cámara del monstruito a ver si se ve Es igual que ese Es igual que ese Claro es igual pero en miniatura Está muy guay A ver Esto lo tenemos que jugar pronto yo creo que nos va a gustar bastante ¿Vale? De átomo Estoy dando cuenta que no pone el autor en la portada Son dos pobres Contra detrás A ver cierro Venga Cerramos ¿Lo pones por allí Pau? No nos vamos a acabar en la mesa No se yo Este te da miedo ¿Cuál es el que te me ha dado más miedo por ahora Emma? A ver Espérate Ponerlo No, espérate que si no no se ven Mira Paula Pon los tacados encima de mi A ver Me da miedo este ¿Este te da miedo? ¿La veis la loca? Sí Vale Vamos poniéndolo así ¿Y por qué es diferente a ese? ¿Por qué no me he echado nada de la vez que me tenía que me echar? Venga nos quedan tres jueguitos ¿Vale? Tres grandes Enseñamos Drácula ¿De acuerdo? Walpurt's 9 ¿Vale? Igual es un juego de Last Level Game Que nos llegó este año Es un Pick Delivery Es un juego en el que tenemos que ir tomando cartas Tendremos como una especie de encargo de llevar con nuestro Nuestra carroza De un lado a otro a determinados personajes ¿De acuerdo? Con unas características especiales Y aprovechando los traslados pues llevaremos ataúdas sobre la carroza ¿Vale? Con esto no irá dando punto al final de la partida Pero habrá algunas cosas especiales que nos cumplen en el juego O que nos beneficien ¿Vale? Eh... Muy bien... Muy bien acabado Lleva... A ver, déjame que lo abro por aquí Me he puesto aquí en la esquina A ver, vamos a enseñar el tablero ¿Vale? ¡Uh! Aquí está ¡Qué chulo! El tablerito Que es un tablerito pequeño Con las cuatro localizaciones de Bohemia, Moravia, Transilvania y tal Esos son los tableritos individuales ¿Vale? Y aquí tenemos las carrozas que tendremos cada uno Donde iremos haciendo los tableritos Algún día voy a dejar hacer un vídeo solo a ver lo que pasa Vamos a guardarlo Irma Que hay que seguir Que hay que ser más cuadros ¿Cuántos nos quedan Irma? Eh... Quedaban tres pero... Pues sí Pero quedan dos Ahora quedan dos, claro Ponlo por aquí 3 más 2 32 Vale, os vamos a enseñar un juego también traído de la Spiel de Alemania Que todavía no hemos jugado pero lo conocemos Sabéis que estábamos con ansia viva cuando fumo por él Este lo cojo ¿No? Sí Este da miedo ¿Eh? Uy A ver... Bum Ema no sale Aquí Esto es Merchant of the Dark Road ¿De acuerdo? Es un juego que trae... Emita no se te ve Es un juego que trae de todo ¿Vale? Es un juego de tableros con opción de trabajadores donde tendremos que ir completando unos objetivos Lucas tú, muñeco diabólico Por aquí Tendremos que ir completando unos objetivos Igual el tablero está súper deluxificado Eh... Lleva unos componentes premium Nosotros tenemos algunos pero no todos pero ya os digo que con la caja base más que suficiente Es un juego que trae la editorial Elf Creek No te lo llamo todavía que lo estamos explicando Es un juego... Se lo cojo yo aquí Es un juego que trae la editorial Elf Creek Esta es una versión que está en inglés porque todavía no ha salido En la campaña de Mecenaco creo que ya se entregó todo y ahora pues faltará que lo publique alguna editorial en español De momento no tengo noticias de quién va a sacar esto Pero ya os digo no es un juego que tenga demasiada dependencia del idioma Es de más de 12 años Merchant of the Dark Road Pues ahora lo jugamos La tiene que tener un año ya para jugarlo 6 meses Vamos a ponerlo... Este lo conozco Vale Qué chulo ¿Eso qué es? Es que es esta Ah esta es la lusita de quien te ha dejado fuera del Dédalo Venga Último juego de The Beast Oh qué grande Esos ya nos los tapan Y me encantan Le va a dar un beso y... De Bir, le dan beso a vuestros jugadores Bueno... King of Tokyo de Monster Box ¿De acuerdo? Salió hace algunos meses ¿De acuerdo? Es una edición... No es coleccionista Pero es verdad que es una edición que recoge todo el contenido extra, promocional, expansiones Porque estamos en Halloween Si estuviéramos en San Valentín serían corazones y peluches Pero estamos en Halloween Pues es una edición que recoge, yo digo, todas las expansioncitas Todas las promociones que han salido Y en definitiva es un juego de Richard Garfield En el que tendremos que tirar dados Somos dos monstruos que batallan por la posesión de... De Tokio Y tendremos que ir dándonos golpetazos Hasta que uno de ellos quede eliminado Y solo hay un monstruo vencedor y dominante en la ciudad de Tokio Tiene una cajita más pequeña Que no sé dónde la tengo, la tenía por aquí Bueno, hay una cajita bastante más pequeña Es que estará arriba, como está detrás de la telaraña no te preocupes Que traía lo básico Pero bueno, si tenéis que comprar algo y os gusta el juego Creo que la diferencia de precio no era muy grande Y quizás merezca la pena esta Monster Box Pega, caja enorme No sé dónde meterla Se me está durmiendo el brazo de coger ¿Vale? Pues... Este ha sido el juego número 10 Uy, se ha movido todo Sí ¡Bum! Pues estos son los 10 juegos que hemos enseñado Hay muchos más ¿Qué gritas al micro? Ahora tú también quieres gritar al micro No grites ahí al micro Pero seguimos Lucas, no grites al micro ¿Por qué? Sí, somos todos tontitos Y este vídeo es el... Más difícil del año Bueno, quedan muchos más juegos que hemos sacado Pero lo hemos sacado otras veces, ¿no? Que hemos sacado los Zombie Sides Hemos sacado el Arkham Horror Hemos sacado el... El Mysterium El armario de los monstruos ¿Qué me has dicho tú que te gustaba? No Sí, es que se meten los armarios A mí no me gustaba Era el mantojo Ah, porque tú eras más grande A mí me gustó A ver... Entonces es más que le guste Ya es un hombrecito mayor Es un hombrecito mayor Eres un muñequito mayor Ventríloco ¡Ventíloco! 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 Pues nada, como siempre El año que viene vamos a volver a hacer el especial Halloween ¡Sí! Necesitamos juegos nuevos para enseñar el año que viene Pues claro En Halloween vamos a sacar ahora el Pikachu Aunque no sea de Halloween No, el Pokémon no es de Halloween Pues le ponemos talaraña y el de Halloween Claro que sí A los muñecos Hasta aquí el vídeo Y si os ha gustado dejadnos vuestros comentarios Darle a la campanita Nunca hay que darle a la campanita A la campanita A la campanita Darle al like ¿Los comentarios lo habéis dicho? Comentarios Suscribirse ¿Qué que hacéis así? ¡Hala! Y hasta el próximo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Chau! ¡Ay! Necesito vino ¡Adiós! ¡Adiós!